Hola mi gente linda, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángela y hago videos todo relacionado con velas aromáticas ecológicas. Si ustedes son nuevos en este canal, les sugiero que por favor se suscriban. Si ya se suscribieron, les agradezco de corazón. El video de hoy es muy muy pedido por todos ustedes. Es para que haga una velita usando el molde de silicón del torso de la mujer. La figura de la mujer. La técnica que estoy usando acá es muy fácil. En este video particularmente ya había hecho otro. En este video estoy usando la 4625 con la combinación de coco. Hoy voy a usar la 4625 con la combinación de soya. Muchas de ustedes me han preguntado que si pueden hacer esa combinación. Claro que sí, todas las ceras naturales se pueden combinar con la 4625 o la pueden hacer simplemente con solamente 4625. Muchas de ustedes, sobre todo las que son nuevas en este campo, dirán ¿qué es la 4625? Bueno, la 4625 es una clase de soya que es especialmente elaborada para hacer pilares, para hacer moldes, para hacer toda clase de figuras. Si ustedes ven de velas con moldes, se tiene que usar esa cera. O una cera que es prácticamente igual, diferente en nombre, pero que la contextura es para hacer moldes, para que la contextura quede fuerte y no se vayan a romper al momento del desmoldar la vela que ustedes decidan hacer. Sin más preámbulo, vamos al video. Vienen de diferentes formas. Unas personas me dicen que viene completamente cerrado. Bueno, este no y lo he comprado en Amazon. Voy a colocar el link en la caja de descripción de los videos. Todo lo que voy a usar lo voy a colocar ahí. Entonces, para que sea fácil para ustedes poderlo comprar. Este pabilo tiene, es un pabilo muy pequeño porque esta vela en sí es una vela de decoración. Esta vela no se va a poder usar como las velas común y corrientes que vienen en recipientes porque esta vela es de decoración nada más. Y ustedes deben de decirle a los clientes que es para decorar nada más. Ya si ellos después que se canse ya de tenerla ahí de decoración la quieren usar para poder hacer uso de la fragancia que se le coloca, pues perfecto. La pueden poner en la pantallita que es para el uso de los cubitos perfumados o de los bombones. Es ideal, pero este pabilo es el eco 2. He usado eco 2. Ya lo he colocado acá, se le coloca, este es el, le tuve que hacer el orificio, ya lo había usado antes. Le hago el orificio, le hice el orificio con un, cualquier, una aguja, un palo. Es nada difícil hacerla y se le coloca el pabilo por ahí. Muy fácil, mire, acá está. Ahí lo pueden observar. El, el pabilo. Ahora, este pabilo se tiene que sostener con la, el gancho para sostener, centrar el pabilo, lo cual es talla y centrado. Se le tiene que colocar, rubber, como ligas para que no haya problema de que se vaya a regar la cera o que haya problema de goteo o alguna cosa así. Entonces, por eso lo tengo que hacer así. Bueno, ya tengo el molde listo, el pabilo listo. Ahora vamos a hacer, la, la, a pesar la cera que voy a necesitar para esta pelita. Eh, hago el uso de este, de esta báscula. La coloco en ceros, esta jarrita. Y voy a usar la cuarenta y seis, veinticinco. Y voy a usar soya. La cera de soya. Antes había hecho otro, pero ahí usé la coco, la de coco. Pero muchas personas me han dicho, puedo usar la de soya. Puedo usar, sí pueden usar la de soya. Y por eso quise hacer la demostración hoy, usando la cera de soya. Y usando la cuarenta y seis, veinticinco. Lo he dicho muchísimo en todos los videos que la cuarenta y seis, veinticinco es para hacer pilares. Para hacer moldes. Y la cera de soya me gusta porque le da un terminado cremosito, un terminado bonito a la vela. Ustedes si quieren hacerlo con esta solamente cuarenta y seis, veinticinco, lo pueden hacer. Lo que sí no pueden hacer es usar solamente soya o solamente cera de coco. ¿Por qué? Porque si usamos solamente cera de soya, cuando vamos a desmoldar los moldes que hagan, cualquiera de los moldes que hagan, no van, se van a romper. La consistencia no va a ser fuerte, entonces se va a romper. No va a servir solamente así, no sirve. No la pueden hacer solo así. No con la de soya, ni con la de coco, ni con ninguna otra cera natural. Necesitamos colocarle la que es especial para pilares, que es especial para hacer moldes. Entonces, aquí le voy a colocar, vuelvo la báscula a ceros y voy a colocarle solamente una onza de esta cera. Ahora, el resto voy a solamente a derretir tres onzas de cera total, tres onzas. Le voy a colocar muy poquita de la cuarenta y seis, veinticinco. Y el resto es dos onzas de soya y una onza de cuarenta y seis, veinticinco. Para tener tres onzas derretidas, que son las que se me van a ir en el molde. Voy a hacer dos, entonces por eso lo voy a hacer así. Tengo que ser precisa en las medidas, de lo contrario no me van a salir bien los cálculos que previamente ya había hecho. Son tres onzas de cera, dos de soya y una oncita, que es esta de cuarenta y seis, veinticinco. Tres onzas, muy poquita. La voy a derretir. Las voy a derretir en el plato caliente. No quise usar la olla que previamente había usado porque es demasiado para solamente tres onzas de cera. La estoy derritiendo. Para tres onzas de cera, que son, tres onzas de cera son 85.5 gramos. Muchas personas trabajan con gramos, por eso lo quise hacer así, con gramos y con onzas. Entonces, para tres onzas de cera, voy a necesitar 0.3 onzas de fragancia. Y para 85.5 gramos, voy a necesitar el 10% va a ser 8.5 gramos de fragancia. So, 8.5 gramos. 8.5 gramos. Es muy poquita, porque la cantidad de cera que estoy derritiendo es muy poquita. Esta es la cantidad de fragancia que vamos a necesitar. 0.3 gramos, 0.3 onzas o 8.5 gramos. El color que le voy a colocar es un color café, y este es el pedacito que le voy a colocar al molde. Entonces, lo voy a, ya la temperatura está en 170, quiero que llegue a 185, pero ya le puedo colocar el color. Se lo voy a colocar, así el color se va derritiendo con la cera, y va a quedar hermosa. Van a evitar que el molde quede con, como poroso, van a evitar que el color no quede parejo, y muchas otras cosas más, que pueden pasar cuando uno no coloque, coloca el color a tiempo. En estos casos de las velas es muy, muy importante la temperatura. Entonces, por eso. El mismo procedimiento se usa para hacer estas velas. Exactamente igual. Es lo que yo usé para hacer esta. Le he colocado papelito dorado y bronce, de color bronce, acá en esta velita. Es lo que tiene. La hice ya, el año pasado la hice, hice un video con ustedes. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Creo que la única diferencia, lo único diferente que hice fue que usé la cera de coco en esta. Pero la cera de soya también la pueden usar y usar la misma fórmula que usé hoy, con la que estoy haciendo ahorita con la del molde, la silueta de la mujer. Acá ya está la cera derretida. Se pueden dar cuenta, el color ya está completamente diluido. Y la temperatura está en 185 grados Fahrenheit, o 85 grados centígrados. Ahora procedo a colocar la fragancia. Revuelvo muy bien. Por dos minutos, en cada dirección, despacio. Es tan poquita que a veces es como difícil revolver tan poquita cera, pero no quise hacer nada más de esta, entonces por eso. Dos minutos en cada dirección. Ya les dije, el proceso es exactamente igual para esta. Técnica exactamente igual para hacer estas. Y movemos el tiempo en la cámara. Saben que el tiempo en la cámara es precioso. Ya tengo los dos minutos. Y ahora procedo a vaciarlo. ¿Qué es la temperatura en este momento? Mucha gente me pregunta lo mismo. ¿Qué temperatura para vaciarlo? Ahorita está en 80 grados. Lo cual está bien. Ahí ya está. La lleno completamente, pero sé, por experiencia, que cuando está seque, se hunde aquí. Lo que tengo que hacer es colocarle acá un poquito más y es todo lo que tengo que hacer para que quede perfecta y no se vea el pabilo. Ahora mismo le voy a colocar el ganchito para centrar bien el pabilo. Es decir, este pabilo es para que quede centrado, pero realmente el derecho de la vela es aquí, acá abajo, no acá. Esta es la, digamos, la base de la vela. Pero quiero que quede centrado el pabilo, entonces tenemos que realmente centrar el pabilo para que quede bien centrado, ¿no? Entonces, una vez que la vela esté y que hunda acá, porque va a hundirse, ya está hundiéndose ahí. Entonces, corto el pabilo bien, bien, bien a la raíz. Ya se van a dar cuenta cómo lo hago. Y acá me quedó esta gotica de cera que la voy a derretir nuevamente. Y voy a llenarla para poder perfeccionar y que quede pareja. Regresa cuando la vela esté ya compacta, ya esté solidificada. Acá están ya las velas secas, pero mira cómo quedó con los orificios aquí. Le había dicho eso, entonces le voy a cortar el pabilo bien, bien, a lo profundo con unas tijeras. Lo corto y aplano con los dedos, bien. Si ve, queda así. Hay más o menos medio centímetro que tengo que volverlo a llenar. Entonces lo voy a llenar, voy a derretir la cera que me sobró y la tengo suficiente para poder llenar los orificios y me quede perfecta. Ya está aquí la cera, está la temperatura perfecta, 85 grados centígrados. Lo vamos a colocar acá en estos orificios que quedaron en estos agujeros, lo cual es normal, lo que es normal que esto suceda. Entonces vamos a llenarlos completamente. Ya está, 100% lleno. Ahora sí va a secar bien. Bien, no va a quedar ningún orificio ni nada, ni cosa que se le parezca. El pabilo va a quedar bien escondido. Y ya les mostraré los resultados cuando esté completamente solidificada. Se demora más o menos, a mí me gusta dejarla siquiera 24 horas. Y aquí está el papel que le voy a, la voy a hacer la decoración. Voy a decorarla porque también me han preguntado mucho acerca del pegante. El pegante, este pegante, yo tengo toda la información en la caja de descripción de todos los videos del pegante, del papel, de la cera, de todo. Entonces, para que así ustedes solamente lo compren, es en Amazon, lo he comprado. Es un pegante muy fácil de trabajarlo, parece como agua, pero pega muy bien este papel de decorativo. Entonces, lo voy a hacer con ustedes cuando ya esté la vela terminada, solidificada. Regresaré. Toda la noche secándose esta vela. Vamos a ver cómo sale. El exceso de lo que coloqué extra, acá salió. Entonces, mire cómo queda la superficie perfecta. Queda muy bonita, lisa, no se ve el pabilo, nada. Pero vamos a ver cómo sale. Y aquí ya sale el molde. Sale el molde, bien lindo. Mire cómo quedó. Quedó hermoso. Y huele, ay, huele delicioso. El aroma que coloqué es de Aztec Candle Supply. Y esta es Orange Blossom. Entonces, ahora le vamos a cortar el pabilo. El pabilo quedó centrado. Corto el pabilo. El exceso lo quitamos. Y procedo con la misma brocha. La parte opuesta. Agarro el papel y lo pego. Muy fácil. Este papel se adhiere súper fácil. Gracias. El papel que compro, por ejemplo, para las uñas. Para decorar las uñas. Este glitter es muy, muy delgadito. Y uno puede aplicarlo, puede decorar como uno quiera. Le puede hacer la decoración que usted quiera. Y usar todos los implementos que quiera. Ya está. Ustedes que desean hacer, ¿verdad? Espero que les haya gustado el video. Y que lo pongan en práctica. Hagan sus velitas. Ahorita en las fiestas, en las navidades, en todo lo que ya se viene, se les van a vender muy bien. Y a la gente le va a gustar muchísimo. Estas velas son decorativas solamente. 100% decorativas. Así que, por favor, explíquele eso a sus clientes. Para que decoren y después ya se cansan de verla y quieren usar completamente, tener el beneficio de la esencia que la ve la bota. Entonces la pueden usar en la pantallita que es para derretir los cubitos perfumados. Esa es una opción fabulosa. La colocan ahí. Ahí se va derritiendo. Y así tienen el beneficio de la esencia que se le coloca por muchas semanas más. Unas tres, cuatro semanas más. Al menos es lo que yo hago. Ok. Sin más preámbulo, me despido de todos ustedes con un beso bien grande y nos vemos en el próximo video. Bye.